Buenas noches tengan todos caballeros señoritas hoy es veintitrés de septiembre del año dos mil veintidós estamos en la semana nueve y de la materia didáctica de las ciencias naturales esta vez de manera virtual ya que la tormenta pues nos tiene un poquito con agua entonces se optó por que esta este día se hiciera de esta manera así que ya preparamos ahí alguna información para que podamos compartirla con ustedes y que podamos escuchar lo bueno de lo que es el tema estamos iniciando la parte de las técnicas del proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales y vamos a ver de todas son importantes pero vamos a ver la observación y la relación espacio-tiempo verdad entonces voy a compartir lo que es esa diapositiva me confirman si observan vamos a iniciar la unidad tres de lo que es la didáctica de las ciencias naturales esta vez vamos a iniciar con lo que es las técnicas del proceso de la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales y vamos a ver dos temas lo que es primeramente la observación y pues vamos a ir finalizando con lo que es la relación espacio-tiempo verdad las demás técnicas pues las vamos a hacer en una actividad porque de verdad es bastante y pues ahí pues hacemos un aprendizaje y pues tenemos bastante tiempo para que lo puedan hacer vamos a iniciar con este momento para vamos a iniciar con lo que es la observación la observación consiste en la medida y registro de los hechos observables según el método científico y por lo tanto medida por instrumentos científicos ustedes saben o o deberían saber o estarán por saber que uno de los procesos primordiales para que se dé o se lleve a cabo lo que es el método científico es la observación muchas de las bueno todas las los conocimientos científicos que hoy se tiene y todos los trabajos todos los inventos que se han propuesto a lo largo de la historia pues ha iniciado por lo que es la observación verdad gente o personas que estuvieron siempre atentas a la mirada a lo que podía generar fenómenos en este caso fenómenos de tipo natural que hicieron pues que al final se descubrieran nuevos conocimientos nuevas leyes nuevas teorías nuevos inventos y todo tiene una a este día pues todo tiene una como una explicación y se nos han quitado muchos mitos muchos miedos que se tenían en el pasado verdad entonces cuando se habla que registro de hechos observables o sea hay cosas que han sido muy pues obvias que hoy decimos que son muy claras y son muy fáciles de entender pero en el pasado hubo en algún momento de que eso no se sabía que no se entendía entonces en ese sentido pues alguien tuvo que haber quitado desmitificado algún tipo de situación y que a la larga pues ahora lo sentimos demasiado sencillo además estas observaciones deben ser realizadas profesionalmente sin la influencia de opiniones o emociones o sea que tiene que ser un tanto muy objetivo de hecho el el que usted pueda observar o tener alguna observación de algún fenómeno social natural o de otro tipo pero usted no tiene por qué estar pues poniendo su punto de vista sino que eso es otro sentido sino que tiene que ponerse tal cual la observación usted la está realizando no puede poner opiniones o overtir opiniones tampoco debe de dejar llevarse por emociones y que por emociones usted va a dar va a dar una mala respuesta de alguna observación que se ha podido dar podemos ver a la izquierda que tenemos un microscopio y que en ese microscopio pues se da bastante la parte de la observación verdad entonces dice y y por lo tanto medida por instrumentos científicos o sea que muchas de las observaciones que hoy en día se han dado han sido gracias también a que existieron instrumentos que han dado la pauta para que al final se pueda pues llevar a cabo pues esa observación de la mejor manera y el microscopio el telescopio y otros aparatos de observación son como los directos para eso sin embargo existe la observación únicamente con los lentes llamados ojos y de los cuales pues hemos recorrido bastante para poder comprender a la ciencia poder comprender al mundo poder comprender a los fenómenos naturales como tal verdad entonces en ese sentido es eso lo que se debe de mencionar entonces vamos a decir que es la observación en las ciencias naturales verdad la observación es la adquisición activa de información sobre un fenómeno o fuente primario los seres vivos detectan y asimilan los rasgos de un elemento utilizando sus sentidos como instrumentos principales mencionar o cabe rescatar que no que no siempre la observación vamos a tener únicamente a la visión verdad o a los ojos sino que también está la parte de los otros sentidos como el poder escuchar como el poder oler el poder palpar algún fenómeno que nos va a generar que esa observación sea pues una observación fidedigna y que al final pueda generar en el observador el conocimiento que se pueda dar y empezar pues un proceso de investigación mencionarles que es uno el primer paso de hecho que se lleva a cabo para aplicar o para la aplicación del método científico eso lo vamos a ver en la siguiente jornada así que dice utilizando sus sentidos como instrumentos principales no necesariamente lo mencionó iba a ser un microscopio no necesariamente iba a ser un telescopio verdad sino que al final se podía tomar en cuenta nuestros propios sentidos como instrumentos directos de la observación y de la comprensión del fenómeno natural el inicio de la comprensión del fenómeno natural entonces por ahí eso viene dándose con respecto a la observación en las ciencias naturales qué es la observación y ejemplos la observación en la acción de percibir un objeto o un acontecimiento principalmente con la vista o de examinar y analizar un fenómeno con el objetivo de obtener información sobre este por ejemplo un fenómeno que observa con un microscopio la composición de una célula fíjense que si empezamos a pensar en ciencias naturales cuántas observaciones pudieron haberse dado con respecto a al tiempo y a la historia de la ciencia como tal podemos mencionar un montón de anécdotas podemos mencionar un montón de situaciones donde las tenemos bien conocidas las tenemos bien palpables en ese sentido y que se ha podido pues trasladar a nuestros conocimientos a través de nuestros años de estudio ahí pues se pone un ejemplo trivial en el hecho de decir un científico que observa con un microscopio la composición de una célula pero se pudieron haber dado muchos otros fenómenos por ejemplo hubo alguien que en algún momento tuvo la observación de los arcoíris por decir algo porque es un fenómeno natural que se da por la refracción de la de la luz a través del agua en forma de gas en la atmósfera y el sol pues más o menos a 40 41 grados de inclinación genera lo que es la la descomposición de la luz blanca en colores en los siete colores del espectro visible del espectro electromagnético entonces alguien tuvo en algún momento que ver ver que eso existía un arco o sea porque la tierra es digamos redonda tiene esa forma no lineal sino que la forma arqueada de los colores pero si usted se pone a pensar el contexto de eso habían hasta cuentos habían hasta quizás leyendas a lo mejor de cómo se podía dar eso entre ellas si usted sabe decían de que donde iniciaba el arco iris y donde terminaba el arco iris pues iban a existir por ejemplo la lo que es la el cofre con el oro entonces se dice o se cree de que la gente siempre iba y buscaba el tesoro que aparecía tanto al inicio o al final y entonces era como un mito verdad usted sabe hoy en día que eso no es cierto que eso al final pues es un fenómeno natural un fenómeno físico de refracción de la luz donde pasa a través de las gotitas suspendidas en el ambiente y hace una descomposición de lo que es la luz en ese caso verdad cuando alguien tuvo que haber observado alguien tuvo que haber estudiado el fenómeno alguien tuvo que haber demostrado el fenómeno evidentemente llevando un proceso sistemático evidentemente llevando un proceso organizado en el cual pues el resultado aplicando el método científico fue haber obtenido lo que es el conocimiento de lo que fuese la refracción de la luz en ese sentido y así pues podríamos ir mencionando un sin fin de fenómenos que podían tener en algún momento otra explicación otro contexto pero que con la investigación científica de la de alguien que en algún momento mencionó eso explicó eso se ha pues podido demostrar que eso pues no era como se creía se dice que si alguien señala un un arco iris por ejemplo este se desvanece mentiras eso significa de que ya el ángulo de del sol referido a las gotitas de la de la de la tierra de la atmósfera sobre la tierra ya no es el ángulo adecuado y entonces el arco iris se empieza a difuminar y así podríamos ir mencionando sucesivamente más fenómenos que pudieron haberse dado y que todo inició por la observación en las leyes de newton las leyes de mendel vea las leyes de la termodinámica todo inició gracias a que existió una observación verdad en la cual pues cada pues cada uno dio una respectiva explicación del fenómeno en cuestión podríamos pensar en otro fenómeno por ejemplo que galileo galilei la famosa historia donde él estaba pues sentado y le cayó algo en la en la cabeza una manzana que puede ser un mito una un cuento una leyenda pero alguien dijo porque una hoja cae del cielo perdón del cielo no del árbol porque no se queda suspendida y porque esta manzana cayó o sea no le importó el golpe no le importó nada sino que empezar a pensar que qué sucedió para que realmente en ese caso pues la manzana pues cayera y al final se generara pues esa esa idea verdad que vino a a caer en la demostración de la ley de la de la gravedad verdad el hecho de de poder decir bueno pues es la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado lo que hace que un cuerpo pues caiga si está en una altura o sea que la fuerza de atracción gravitatoria jala todos los cuerpos hacia el centro de la tierra por la gravedad que la misma masa de la tierra genera y entonces el fenómeno es y se da de esa manera y entonces salieron un montón de de científicos queriendo mencionar algo sobre eso me queriendo explicar algo sobre eso como por ejemplo aristóteles que terminó diciendo de que los cuerpos más pesados caían primero verdad y que los cuerpos menos pesados caían después y que prueba de ello era de que si un cuerpo pesado caía sobre un piso lo podía dañar y que una un cuerpo liviano pues no lo podía dañar galileo pues otra historia se se dice de que se fue a la torre inclinada de pisa en italia con la cátedra de una universidad donde él trabajaba y que ahí pues se puso a hacer pues descensos de objetos y pudo demostrar que todos los cuerpos caían al mismo tiempo entonces todo eso era como algo que podía a la larga pues generar dudas y todo eso porque es cierto un cuerpo pesado quiebra un piso o quiebra un vidrio o hunde la tierra más verdad entonces en ese caso pues se demuestra de que eso no es así intervienen ya sabemos que intervienen otros fenómenos como la es energía la conservación de la energía y entonces el cuerpo cae a la misma velocidad demostrando la ley de la gravedad pero si cae con mayor energía mecánica que es la suma de la potencial más la cinética y al final pues eso hacía que el cuerpo pues cayera con una mayor energía no con una mayor velocidad eso se demuestra mediante el conocimiento científico mediante una y que algo que inició por una observación y que fue pues dándose con el tiempo el desarrollo y la 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 demostración que se tenía al respecto con eso entonces como les digo es bien importante realmente la observación es gracias a todos los científicos que de una u otra manera se pues amargaron la vida si le quisiéramos llamar así por querer darle una solución o una respuesta a algún fenómeno que ellos observaron y bien pudieron sólo ver y seguir su camino y ser personas de un tipo normal verdad entonces que podían estar en este sentido y pues dándose otra vida pero desearon hacer la vida del científico la vida del que demostraba la observación que se estaba dando y de ahí pues podrían existir montones de ejemplos donde eso se podía dar ser por citarle dos ejemplos he mencionado el de lo que es el del arco iris por ejemplo y mencionar el de la caída libre no sé si alguno de ustedes tiene algún otro ejemplo de lo que podría ser la observación de algún científico vea que los quisiera compartir con conmigo con nosotros para que podamos escuchar así no hablo sólo yo vea si opinan ustedes y pues ahí alguien que quisiera contarnos alguna anécdota de alguna observación que se pudo haber dado no sé le cedo la palabra a alguien que tenga uno bonito de algún fenómeno este bueno justamente en otra materia nos han dejado un experimento de la maduración de plátanos pero siendo expuestos a distintas este cómo sería la palabra como de distintas formas por así decirlo por ejemplo el primero está al interperie la el segundo está envuelto en periódico el tercero está dentro de una bolsa y a ver su ritmo de maduración de cada uno según este como según el pasar de los días verdad de los días ajá no bueno y yo hasta el momento la observación que hice es que en la bolsa que es de esas bolsas como que son con con cierre que que son la presión y que han aislado del del oxígeno este se recuerda más el el fruto o sea no no madura tan rápido como cuando están expuestos así al al aire libre ajá y con el periódico ese bueno fíjese que creería que estoy casi igual que el que está expuesto así sin nada ya no hay mucha diferencia excelente mire qué bonito vea porque de verdad que la observación es muy importante y ahí les faltó quizás conseguirse un poquito de carburo y poner a madurar plátanos en carburo verdad ese si los los madura muy muy rápido vea porque el carburo es al ambiente es muy caliente entonces el calentamiento o el calentar algo hace que que pueda pues darse de mayor manera quién se puede la historia de arquímides de cómo demostró quién se la puede que nos la cuente quién se sabe la de arquímides nadie sabe la de arquímides el del principio de flotación el de la corona del rey yo en lo personal no me la puedo no hola yo solo él formuló el principio de pasca el principio de arquímides junto con el principio de pascal que se complementan y que según recuerdo según nos contaron lo descubrió cuando se estaba bañando porque el nivel del agua como que bueno obviamente cuando uno se baña verdad se baja el nivel del agua por el volumen del cuerpo pero no me sé con detalles ah vaya pues no se supone de que bueno la historia cuenta de que el rey le había dicho arquímides porque era conocido como un buen físico le había dicho de que quería él que le demostrara si la corona del rey o sea la corona de él tenía era de oro puro entonces porque la había mandado a hacer donde un orfebre pero creía de que al final él no podía estar este como convencido de que el orfebre fuera alguien legalmente a la hora de de generar eso verdad entonces le había dicho arquímides que que le que que viera cómo hacer para poder demostrar que eso podía ser oro puro entonces él pensaba y pensaba mucho hasta que un día llegó y estaba sin ropa según cuenta verdad y este se se metió a la a una tina dice a una bañera y entonces él se daba cuenta de que estaba a un determinado nivel y que cuando arquímides se sumergía en la tina el agua se elevaba verdad y que cuando él se salía entonces el agua es volvía a su estado original lo que decía la compañera de que cuando alguien se sumerge en un en un líquido desplaza el agua porque ocupa el espacio que el agua tenía entonces desplaza en el sentido que el agua se hace más hacia arriba entonces en ese sentido cuando él se dio cuenta de que al sumergirse el el nivel del agua subía empezó a aterrizar de que podía darse cuenta mediante ese principio que podía conseguir digamos utilizando la masa de la de la corona y el volumen desplazado conseguir la densidad de lo que era el oro en ese sentido cuando él se dio cuenta de que eso podía ser cuenta la historia de que él salió desnudo gritando por todas las calles diciendo y ocupando la palabra eureka 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 lo he encontrado o sea he encontrado como demostrar que la corona es de oro puro o no verdad el fin de la historia según se sabe es que demostró de que el oro que la corona no era de oro puro y pues que a la orfebre pues le fue mal verdad en ese sentido hoy en día la palabra eureka se ocupa bastante cuando usted logra algo cuando usted se va a casar usted dice eureka lo he logrado o cuando usted se va a graduar de licenciado dice eureka lo logré es una expresión como decir logré algo pero que fue lo más importante de arquímedes en ese momento fue la observación fue haberse dado cuenta de que cuando él se sumergía el agua elevaba su nivel entonces como les digo es bien importante el hecho de que exista este inicio de una buena investigación o de un buen aplicación de un conocimiento porque si no hay observación si no hay un fenómeno que se pueda en este sentido querer buscar y encontrar no vamos a hallar entonces en ningún momento una razón de que una investigación se pueda dar entonces como les digo podríamos seguir contando historias de cada uno de los de los de los momentos donde los científicos generaron una gran observación y entonces en eso pues llegar a pues comprender por eso decía que es la observación y ejemplos poníamos uno sencillo pero ya hemos contado cuatro verdad el de la de los arcoíris que es por la repracción el de la manzana que es por la caída libre y la fuerza la gravedad el que comparte el compañero jorge que es el de la maduración de una fruta utilizando diferentes medios y el de el principio de arquímides que es la observación que hizo cuando se dio lo de la lo del empuje o la del desplazamiento de agua que se pudo tener y así han existido un sinnúmero las leyes de mendel como cruzó las arvejas de un color con otra que la verde las amarillas que las lisas la rugosa y como él cruzó las plantas y observó y logró ver la primera generación la segunda generación y establecer leyes o sea todo inició porque hubo alguien que de verdad se complicó la vida porque eso es complicarse la vida y observar cosas que son importantes que puedo decir yo de esto ya aplicado en el aula usted tiene que ser observativo de sus niños y sus niñas usted tiene que ser observativo y darse cuenta sólo con observarlos detenidamente quién puede ser alguien que arrastre un problema quién puede ser alguien que arrastre alguna pena o alguna situación que se dé y de eso nos tenemos que encargar de detectar esas situaciones advertir y poder incluso salvar vidas de niños y niñas en nuestras aulas verdad entonces eso nos debe de quedar como algo de conocimiento a cada uno de nosotros por ejemplo ahí tenemos dice la observación es la capacidad de mirar con atención y de examinar ojo no se debe de confundir la palabra observación y lo voy a decir así con el chisme por ejemplo verdad una cosa es chismear y estar ahí queriendo darse cuenta de algo y otra cosa o sea estar de entrometido digamos y otra cosa es de verdad observar un fenómeno que se pueda dar en algún momento hay tantos fenómenos cotidianos en el hogar que se pueda dar para por ejemplo yo les pregunto cuando está nublado a media a mediodía y de repente se quita la nube y se pone un sol fuerte 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 porque la lámina empieza a tronar quién se ha puesto a pensar en eso o quién ha observado o ha escuchado porque acuérdense que los sentidos tienen mucho que ver tal vez no lo ve pero lo escucha y entonces escucha con atención y dice más porque la lámina está tronando quién ha pensado en eso vamos a ver si son de ciencias tienen que haber sido en algún momento observativos de ciertas cosas verdad quién alguna vez pensó en eso en ese fenómeno ninguno de ustedes ninguno vea vaya el silencio me indica de que nunca lo han pensado verdad a lo mejor tengan duralita a lo mejor tengan teja o de verdad ha pasado desapercibido de parte de ustedes pero si eso se da por la dilatación de los cuerpos la dilatación y en la noche el proceso contrario la contracción de los cuerpos cuando está de noche todo de la mañana tres de la madrugada y se viene una helada fuerte la lámina también truena porque se está contrayendo el fenómeno de dilatación y el fenómeno de contracción y usted puede buscar ahora porque la lámina truena cuando hace mucho calor y le va a aparecer de que gracias al fenómeno de dilatación de los cuerpos así tenemos que pensar tenemos que ver tenemos que buscar una respuesta para les hago otra pregunta porque dice la observación es la capacidad de mirar con atención y de examinar viene usted y va con una limonada y se tropieza y se le cae al piso lo limpia y queda manchado quien sabe por qué a ver no sería por la acidez de limón gracias es por la acidez de limón la acidez de limón hizo o generó una reacción química vea sobre el piso que hace que haga un cambio de tono o un cambio de color en química han visto de que en una reacción química pueden darse varios avistamientos que usted pueda pues palpar rápidamente o sentir una de ellos es el cambio de color entonces cuando cambia el tono de de del piso digámoslo así es porque hubo una reacción química y la la parte visible de eso fue al final que existiera un cambio de tono verdad y entonces así podríamos ir viendo varios fenómenos a través de la naturaleza en nuestro hogar verdad muchos fenómenos donde debemos ser observativos ustedes deben de ser por ser estudiantes de las ciencias naturales deben de ser jóvenes observativos que siempre estén viendo ciertas cositas y que al final estén tratando de buscar por lo menos en internet una respuesta verdad a al fenómeno y ahora pues ya casi todo bueno muchos fenómenos están descubiertos y tienen una explicación usted debe de saber varias de esas porque al final los jóvenes también le preguntan a usted mire profe y por qué esto mire seño y por qué esto porque hay niños nos vamos a topar con niños que son bien observativos vamos a topar con niños que al final le gusta preguntar y como usted es su seño o su profe el mágico verdad le van a preguntar y va a esperar que usted le dé una respuesta que lo convenza no una mentira sino una verdad que lo convenza que diga mi seño sabe supo decirme de esto o mi profe supo decirme de esto y va a aumentar el poder mágico del niño usted sobre el niño verdad entonces cuando usted no sabe un fenómeno pues dígale no sé mi hijo pero yo le voy a buscar la respuesta y se lo tiene que responder en otro momento eso es como algo que debe de quedar como formando parte de nuestra de nuestro día a día de nuestro de nuestro trabajo verdad en ese sentido entonces le damos bien eso la observación es la capacidad de mirar con atención y de examinar ahí está más claro creo una definición sencilla una definición fácil verdad una definición que se puede comprender de la mejor manera la observación que implica la observación la observación miren lo que mencionábamos implica un proceso de razonamiento a través de la información sensorial recibida por la vista o sea que para la observación primero lo primero o sea primero el sentido de la vista y que se ve influenciado o afectado por la información sensorial de los demás sentidos la audición el olfato el gusto y el tacto o sea quiere decir que todos los sentidos juegan un papel muy importante para que la observación pueda pues darse de la mejor manera para que la observación pueda al final ser pues un proceso en el cual se va a comprender de la mejor manera el fenómeno y muchas veces la observación va acompañada de de la audición del oído o del olfato o del gusto o del tacto les pongo un ejemplo la electrostática es la capacidad bueno es la electricidad de los de los cuerpos en estado de reposo la electrostática tiene un sinfín de fenómenos pero uno de ellos es el fenómeno de los truenos y los rayos que se da en una tormenta hay truenos hay rayos hay relámpagos vea entonces hay luz hay fuego hay ruido hay este de todo entonces ese es un fenómeno que usted observa pero que también oye pero que también siente porque si a usted le cae el rayo o está cerca va a sentir en la piel el aumento de la temperatura que se puede dar sin embargo jóvenes si usted está en una noche reseca en una noche templada fría fresca hasta cierto punto entonces usted saca su colcha gruesa o sea su sábana no sábana porque la sábana negadita sino que su colcha gruesa aquella peluda que usted siempre desea usar pero que por los calores no utiliza y entonces usted apaga su luz y entonces usted en la noche ya acostado con la luz apagada y oscura usted la extiende y entonces usted mira que de repente salen en miniatura unas chipitas unas lucecitas son como los rayos en versión miniatura pero a la vez también aparte de ver la lucita oye que como que hay un tronidito que truena entonces oye y entonces se da cuenta de que es un fenómeno bueno si lo sabía o no electrostático verdad un fenómeno electrostático que se da en pequeño como las grandes tormentas pero en pequeño pero donde intervienen por lo menos el sentido de la vista que es para tomar en cuenta lo que es la observación y toma en cuenta también lo que es el sentido del de la audición o el oído vea porque aparte de ver la lucecita oye que truena verdad entonces al oír que truena pues al final vea eso va a generar eh un conocimiento yo sé que le ha pasado yo sé que eh es algo que que lo hemos vivido en algún momento y se puede dar de esa manera ahí pudo haber eh pues afectado bastante lo que es el sentido de la vista y la audición verdad entonces son como complementarias digámoslo así la parte de los sentidos y así pues podríamos ir mencionando cada uno de los ejemplos donde no solamente la observación puede darse sino que también puede darse en este caso otro sentido que forme parte de la observación ahí vamos a ver un ejemplo sencillo de observación dice por ejemplo si se observa una pequeña nube de humo que proviene de una casa cercana se podrá suponer que se trata de un humo controlado en cambio si al momento de observar el humo se oyen gritos y sirenas se podrá decodificar que se trata de una emergencia entonces oigan como eh no solamente el sentido del de la vista va a formar parte de este momento vea sino que va a formar parte que otro sentido según el ejemplo a ver qué otro sentido va a formar parte dice se oyen gritos el auditivo el auditivo muy bien se oyen gritos dice entonces va a tener lo que es el auditivo vea en cambio si ahí este que otro podría ver analícenlo porque la observación sería ver el humo vea el auditivo sería oír los gritos y las sirenas que otro sentido se podría tomar en cuenta analicen en esta observación en esta observación porque hay otros no sé si escuché mal pero sería también el del olfato excelente excelente el olfato en qué sentido a ver explíquenos bueno yo escuché que decía que se sentía como un olor a quemado o algo así entonces al sentir que algo se al oler que algo se quema pues se usa el olfato excelente 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 ya ven como cuando ya empezamos a analizar una situación empezamos a en un primer instante que no lo lo logramos ver ver pero ya acá sí lo vemos olor a quemado usted empieza a ver el humo pero a la larga empieza usted a sentir ver el olor a cacho quemado el olor a madera quemada el olor del humo en todo sentido y si el humo y si el incendio se va acercando, ¿qué va a pasar? ¿Qué otro se siente? Se sentiría el vapor, por lo tanto, sería como algo del tacto, no sé, muy bien. Excelente. Si se va acercando a una distancia, usted va a sentir ya la radiación del fuego, vea. Entonces, usted va a empezar a sentir en la piel de que ya se estaba poniendo el ambiente mucho más caliente. Entonces, imagínese en este sencillo ejemplo de observación, intervienen cuatro sentidos, ¿verdad? La observación porque ve que viene el humo, los gritos, el auditivo, el olor a humo, ¿verdad? El olor a quemado y la sensación térmica que se pueda tener. Vean y observen cómo eso, de esa manera, pues se da así, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a que podamos nosotros comprender de que los sentidos no están aislados, sino que son sentidos que a la larga, pues van a tener una razón de ser, ¿verdad? Utilizando todos los sentidos como tal. Veamos. La observación es, además, un método que se utiliza en la investigación científica. Lo veníamos mencionando desde el principio. Es una investigación científica para estudiar determinados fenómenos. A través de la observación durante determinado periodo de tiempo se obtienen datos e información verificable. La observación científica puede requerir de instrumentos de investigación como un microscopio para observar células o un telescopio para observar los astros del cielo. O sea que podemos utilizar instrumentos para observar algo, pero también podemos utilizar nuestros sentidos. Podemos observar cómo se eleva la temperatura en un termómetro, ¿verdad? Entonces utilizamos un instrumento para ver que un cuerpo está agarrando otra temperatura más alta. Podemos ver, observar mediante el velocímetro del carro o rapidímetro que a medida de que un carro va aumentando su velocidad, va más rápido, la aguja va generando la marcación de la velocidad a la que va. Entonces, como les digo, podemos darnos cuenta de que se necesita una observación de los sentidos, pero también se puede necesitar utilizando lo que son instrumentos de medida. Instrumentos que nos pueden dar mucha información o más información, valores, cuantificar, mencionar un valor determinado, obtener datos que puedan ser utilizados para la comparación, que puedan ser utilizados para la experimentación, para la clasificación, para la medición y para la predicción. Todo eso que estoy mencionando también son los que ustedes van a buscar durante el transcurso de hoy y mañana para completar lo que es la clase y la jornada. Entonces, es formando parte de lo que es la investigación científica. Características de la observación. ¿Quién me explica esa imagen? 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 ¿Quién me explica? ¿Quién me explica? Ahá. ¿Qué pueden ver en las dos personas que están ahí? ¿Quién no ha opinado? Están atentos a algo. Ah. Que están atentos a algo. ¿Qué pueden estar viendo? ¿Javi? Es que no me funciona bien el micrófono. Ahí le escribí. Perdón. Ah, va. No le funciona. Vaya. ¿Juan? No me puedo salir, si no se me va a salir la presentación. Que alguien me lo lea. Un pájaro o un nido, dice Gaby. Un pájaro o un nido. Es algo, yo, se alcanza a ver la expresión de los dos. Juan no está por ahí. ¿Se nos durmió? Sí, aquí estoy. A ver, atentos. ¿Quién mira usted? Bueno, como que están, como describiendo algo que están viendo, como decía ella, algún animal extraño. ¿Será algo agradable o desagradable? Por su expresión facial, se ve que puede ser que sea agradable. Muy bien. Todo eso es lo que tenemos que ir viendo. No se le ve la cara, pero se le ve el perfil, ¿verdad? Y se ve que están como sonriendo o que están disfrutando de un espectáculo, en ese caso. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué tiene ella en las manos? ¿Qué? Unos binoculares. Binoculares. Excelente. Y él tiene una cámara, ¿verdad? Son objetos para poder captar, para poder recoger, como dice ahí, información y para poder ver más de cerca algo. Entonces, puede estar viendo un ave de colores, puede estar viendo, como decía Gaby, un nido, ¿verdad? Puede estar viendo que un de los dormilones, no sé cómo se llaman, que puede estar ahí en una rama durmiendo. Y entonces, ellos están ahí agradados de estar observando y están a punto de tomar la foto y están a punto de ver con los binoculares y pues captar todo lo que pueden ver mediante la cámara en este sentido. Entonces, ahí dice, la observación recoge información que puede ser estudiada y analizada. ¿Verdad? Entonces, una imagen nos dice mucho, una imagen nos muestra, ¿verdad? Básicamente lo que puede ser o lo que podemos querer investigar. Y nosotros lo vemos a ellos y ellos viendo otra cosa. Entonces, la observación recoge información que puede ser estudiada y analizada. Entonces, ahí estaría esa interpretación. Principales características de la observación. Principales características de la observación. Es una capacidad del ser humano que se desempeña a través del sentido de la vista. Lastimosamente, algunos no tienen visión y pues se podrían perder eso, pero están los otros sentidos que en el caso de alguien que es ciego, puede maximizar los trabajos con las manos, con el olor. Y alcanzar, pues, los conocimientos. Dice, otra característica es una capacidad del ser humano que está condicionada por la perspectiva y los conocimientos previos del observador. Pues, en este caso, si usted ya conoce un fenómeno y usted lo observa, algo de él, ya sabe, ya sabe incluso dar una respuesta, mencionar por ahí una interpretación. Ah, como decir, ay, eso pasó por eso y lo otro. Por ejemplo, de repente usted ve una llama azul, la de la cocina, por ejemplo, usted dice, no, lo que pasa es que es azul porque está haciendo una combustión completa. Se está generando dióxido de carbono y no monóxido de carbono. Y entonces eso hace que la cacerola de la cocina no se ahume o no le dé el hollín, que es lo que se quiere decir, que un fuego de leña sí puede dar. O sea, usted va y dice, ya, como usted ya sabe el fenómeno, usted ya conoce, usted ya puede dar una explicación y cuando ve ese fenómeno, usted ya puede darle una respuesta. Y entonces usted se lo explica a otra gente que a lo mejor no lo sepa y entonces aprendemos todos. Otra característica es un método de percepción que permite obtener información del mundo. Todo aquello que usted quiera conocer, lo puede conocer a través de la observación. Lo puede percibir desde la vista y eso pues nos va a generar al final conocimientos, que es lo que queremos nosotros reconocer. Usted como futuro docente de ciencias puede llevar cosas que sean muy atractivas para que sus jóvenes puedan observarlas. Y al final eso le pueda generar, verdad, al estudiante comprender mejor el mundo, le pueda generar al estudiante mayores ganas de aprender, verdad, o mejor forma de percibir el mundo que le rodee, verdad. No llegar solo a dictar, sino que ponerles una imagen, ponerles un mapa conceptual, ponerles un cuadro que sea vistoso, una diapositiva que sea atractiva. Yo antes ponía las diapositivas en blanco y negro, así como tal. Ahora me da aquí la opción que cuando yo estoy escribiendo y pongo el encabezado, que en este caso es principales características, y abajo pongo el texto, me sale a un ladito, yo no sabía, sí sabía hace un año y medio quizás, que me salen sugerencias de diapositivas. Entonces le doy ahí y ya me salen sugerencias de diapositivas, entonces le presiono y automáticamente PowerPoint ya me hace una diapositiva mucho más atractiva, como es esta, aunque a lo mejor no, pero que pueda ser mucho mejor que tener una en blanco y negro simple como tal, verdad. Obviamente ustedes yo sé que harían un trabajo muchísimo más escueto, más dedicado, verdad, y ya se les va a asignar más adelante pues unas exposiciones donde no vamos a hacer como lo de la otra vez, sino que algo que dure la jornada del día viernes. Así que eso puede generar atracción. Otras características puede realizarse de manera directa por la mirada atenta de un individuo o a través de herramientas como lentes, maquinarias, computadoras, microscopios o telescopios. Vean qué importante lo que se les está mencionando en este, en esta otra característica, lo que hemos venido diciendo, lo puedo ver con los sentidos o lo puedo ver con instrumentos. Así, si no lo veo, si no alcanzo a ver la célula vegetal, pues yo veo con un microscopio. Si quiero ver una constelación o una estrella o la luna más de cerca, pues ocupo un telescopio, verdad. Ahora, ese ejemplo lo traía pensado y se me olvidó mencionarlo. Era aquel ejemplo donde decíamos que la Tierra era el centro del universo, la teoría heliocéntrica, creo que o la geocéntrica, la que decía de que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Es que miren, es que así se ve. Si usted se para en la calle o en la cancha o se sube al techo y ve el cielo, usted ve que todo va girando alrededor de nosotros. El sol sale, bueno, sale decimos, sino que pasa por encima y va para allá. O sea, usted ve que el sol se va moviendo. Usted ve que la luna se va moviendo. Imagínense, jóvenes, cómo quitarnos esa idea. Si hubiésemos estado dos mil años atrás y nos dicen todo gira alrededor de la Tierra, lo hubiéramos creído. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se ve que todo gira alrededor. Sin embargo, no es así. ¿Verdad? Como les digo, alguien lo descubrió, alguien lo explicó y ahora pues no somos tan ingenuos o ignorantes en el buen sentido de eso. Otra que se mencionaba bastante, que decían que la Tierra era plana. Y es cierto. Al lugar donde usted vaya, usted no siente que va como en un lado o está por debajo de la Tierra, sino que está en algo planito completamente. Pero no, ya sabemos que quien hace que no nos vayamos así como despegados es la gravedad. ¿Verdad? Y eso es lo que hace al final todo lo que tenemos. Otra característica puede producirse de manera casual, sin la intención de observar, o puede producirse de manera intencionada en base a una serie de pasos estructurados para conocer sobre un objeto o fenómeno y estudiarlo. Yo lo que entiendo en esta característica es, ya está la gente nata que observa todo porque le da gusto observar y investigar y buscar y conocer la realidad, conocer la verdad. Y estamos los que vamos a observar un fenómeno porque nos mandan a observarlo. Vean la diferencia. Dice, puede producirse de manera casual, sin la intención de observar. O sea, usted se dio cuenta casualmente, ah, de este fenómeno, de este otro, está observando sin estar como, ¿qué lo está haciendo? O puede producirse de manera intencionada, dice. O sea, que alguien le diga, mire, vaya, observe, en base a una serie de pasos estructurados, porque si es una tarea, va y va a observar y lleva una secuencia para conocer sobre un objeto o fenómeno y estudiarlo. O sea, puede hacer un experimento sencillo de observación con sus alumnos. Si hay un jardín en la escuela, llevarlo al jardín y decirle, vaya, observen y anoten todo lo que ustedes consideren. Y ellos van a decir que la tierra está seca, que la tierra está negra, que la tierra es café, que vio muchas plantitas, que entienden. Porque unos van a escribirle un montón de cosas, otros les van a escribir lo normal y otros van a escribirle poco o nada. Y usted ahí va a poder darse cuenta quién es el que es observador nato, quién es el que lo hace porque lo manda y quién es el que de verdad, pues, a lo mejor no le interese observar o comprender algo. Entonces, ese grupo vulnerable, ese grupo el más complicado, es el que usted tiene que meterle más turbo para que él pueda al final alcanzar a los demás, ¿verdad? Que es prácticamente nuestro trabajo y nuestra razón de ser. Vaya. Tipo de observación, miren ahí cambié de diapositiva, había otra bonita y me gustó. Tipo de observación, puede ser observación científica o estructurada, ¿verdad? Es un tipo de observación que se basa en una metodología y un procedimiento concreto. Para analizar e investigar sobre un asunto, puede requerir el uso de instrumentos y herramientas de observación y análisis. O sea que este es el que nos mandan a hacer o el que debemos de hacer. Una vez hemos encontrado un fenómeno por estudiar, usted dice voy a ocupar termómetro, voy a ocupar velocímetro, voy a ocupar microscopio, voy a ocupar una cinta métrica, voy a ocupar una regla de un metro, voy a ocupar un dinamómetro o cualquier otro instrumento. Que le pueda servir para observar el fenómeno y hacer el análisis de ese fenómeno en cuestión. Esa sería observación científica o estructurada. Tenemos la observación semiestructurada, que es un tipo de observación que implica una planificación previa o intención de investigar, pero que se basa solo en la observación sin intervenir en el fenómeno o fenómeno de estudio. O sea, se planifica así, pero solo va usted y observa el fenómeno y hace su anotación de acuerdo a lo que usted va a querer comprender. Se me ocurre, por ejemplo, un lago o una laguna donde en esta le dicen vaya, vaya a observar qué tipo de seres está en el lago o qué tipo de seres vivos, animales pueden posarse. De repente ve que se pone una garza, de repente ve que está un cocodrilo o que ve chimbolitos o peces y observó lo que quiso ver. Pero en el anterior usted puede introducirse y hacer más intenso, digamos, el aprendizaje en ese caso. Y tenemos la observación simple o no estructurada. Es un tipo de observación que surge sin un objetivo premeditado o una preparación concreta, es decir, que se da sin una intención y de manera azarosa, o sea, al azar, aunque siempre se obtiene algún dato o información respecto a lo observado. Esa es aquella que sale providencialmente, aquella que usted se fijó sin haber premeditado algo al respecto. Y entonces, en ese sentido, usted va y dice, bueno, al final logré investigar un fenómeno. Por ejemplo, usted va y dice, amanece frío y va y de repente ve que las hojas tienen agua y empiezan a gotear sin estar lloviendo, que es el famoso rocío de la mañana. Entonces, usted dice, ah, hubo acá una condensación, vea, agua en estado de gas pasó a líquido, las hojitas lo, pues lo reciben y salen las gotitas y caen al suelo. Pero de repente, sin haber preparado una pre-investigación o algún, o como que usted va a ir a anotar y nada más. Entonces usted dice, va y después busca, va, dice, hojitas con agua y ya le dice, el rocío de la mañana se da porque el agua pasa de estado gaseoso a estado líquido. Y entonces es un agua pura que usted puede utilizar y ya usted conoce del fenómeno observado por la observación, pero que no fue algo que usted dijo, me voy a acostar ahora y voy a hacer este cuestionario porque en la mañana yo me levanto. Y entonces yo voy a ver qué fenómeno, el fenómeno del rocío y si no está y si, si está, o sea, nada de eso, sino que es completamente providencial. Ahí están también los tipos de observador. El observador directo es también llamado de primera fuente. Miren la imagen. Será un observador directo. Sí, verdad? Ahí está viendo con los binoculares de primera mano. Vamos a ver los tipos de observador. El tipo de observador puede ser de dos maneras. Ahí está el observador directo y el observador indirecto. El observador directo es el que tiene contacto con el objeto o hecho de estudio y también se le denomina observador de primera fuente. Este observador indirecto es el que adquiere conocimiento del objeto o del hecho de estudio en base a las observaciones realizadas antes por otra persona o investigador de primera fuente o investigador de primera fuente o en base a restos arqueológicos que evidencian información histórica. Ahí está, pues, los dos tipos de observador que existen, verdad? Los fósiles son indirectos porque ya fueron observados directamente por alguien antes, verdad? Y que nos van a dar información valiosa y que nos van a dar información valiosa, sí, verdad? Muy valiosa. Sin embargo, se considera indirecto. Ahí está. Vamos a entrar al otro tema un poquito más corto y más sencillo. La parte de la observación quería explicarla bien porque esa es la que la que nos va a dar la base del tema de la otra semana, que son los procesos integrados, que vamos a ver la formulación de hipótesis, las variables y el método científico como tal. Entonces, la observación de los procesos básicos era quizás para mí el más importante explicarlo y mencionarlo para que se quede claro. El espacio tiempo es un modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo como dos conceptos inseparablemente relacionados. En este continuo espacio temporal se representan todos los sucesos físicos del universo de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. Entonces, acá estamos hablando del espacio que es donde nosotros coexistimos, donde nuestro volumen está y existe y el tiempo que es una medida o una magnitud que no podemos detener, que no podemos parar y que no podemos manipular de ninguna manera. Y entonces, el espacio con el tiempo van muchas veces como de la mano agarrados, sin embargo, es bastante como complicado poder ver la filosofía de ambos, ¿verdad? Entonces, son relacionados y están inseparablemente relacionados, ¿verdad? La relación espacio-tiempo. La definición, percepción, función psíquica que a través de los sentidos nos permite elaborar e interpretar información que proviene del exterior. Todo lo que ya hemos hablado anteriormente, espacio, medio en el que nos movemos, donde transcurre el movimiento, se percibe cuando hay elementos que lo definen. Entonces, cuando marcamos en física el punto inicial y el punto final, el punto A y el punto B, y hemos, nos hemos trasladado de un lugar a otro, estamos dentro de un espacio. Dentro de un espacio donde transcurre ese movimiento. Y el tiempo es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Los sucesos que se dieron en ese espacio, movimiento y todo lo que pueda conllevar ese espacio, ha sido marcado por el tiempo. Y lo que acabo de decir ahorita es ya el pasado. Y lo que estoy diciendo en este momento es el presente. Y lo que acabo de pensar era el futuro, que ahora se volvió presente, pero que está siendo pasado también en ese instante. Es una parte filosófica donde cuesta quizás comprender la sucesión de hechos que puede determinar el tiempo como tal. Porque el tiempo se define como una sucesión de hechos que ocurren en un espacio definido. Y entonces por ahí, como que es una técnica, más que una técnica quizás, cómo poder comprender el espacio-tiempo en los estudiantes. En niños se ve mucho más porque él ve dentro, fuera, abajo, arriba. Son como otros tipos de condiciones donde el espacio-tiempo existe, ¿verdad? Como tal. Entonces, por ahí, nada más para el conocimiento, la parte del espacio y tiempo que se pueda dar. Estructuración espacio-temporal. Según Trigueros y Rivera de 1991 nos decía, me gustó, la temporalidad y la especialidad se coordinan dando lugar a la organización espacio-temporal. Y se trata de un todo indivisible, ya que todas las acciones se dan en un tiempo y en un lugar determinado. Por ahí está como la complicación que se pueda tener. El poder comprender la parte del espacio-temporal son dos cosas que existen juntas como tal, ¿verdad? Entonces las acciones se dan en un lugar y en un tiempo determinado. Los hechos, los sucesos que tienen lugar en algún momento se dan en un espacio y en un tiempo determinado. Los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos sociales, todos los fenómenos que se puedan dar van a ocurrir siempre en un tiempo y en un lugar determinado. Ahí, la importancia de que podamos de verdad comprender en sí este momento que se podría dar. Así que, que nos quede como reflexión cómo ambas situaciones pues se dan, ¿verdad? En la física y debemos de poder comprender que esto es muy importante, muy interesante y tenemos que leer mucho la filosofía del espacio, la filosofía del tiempo para poder comprender cómo se maneja físicamente, psicológicamente, psíquicamente o como le quieran llamar la parte espacio-tiempo, ¿verdad? Por ahí vamos a ir ya finalizando lo que es la jornada del día de hoy referido a lo que era la observación y el espacio temporal y en este momento pues le voy a poner lo que es la actividad evaluada en la siguiente lámina para que la capturen. Actividad evaluada en la siguiente, la siguiente definición de técnicas del proceso de enseñanza-aprendizaje en las ciencias naturales. Vamos a hablar de la enumeración, de la comparación, de la clasificación, de la medición, de la inferencia, de la experimentación, de la predicción y de la comunicación. Deben entregar esto escrito a mano y poner dibujos, ¿verdad? Hacer ya cuando tengamos el archivo, pasarlo a PDF y adjuntar en sinapsis, ¿verdad? Para eso pues van a tener 24 horas, o sea, como son casi las 8, vamos a dejarlo para que lo puedan anexar a más tardar mañana a las 8 de la noche, ¿verdad? Para que hagan un buen trabajo, hagan unos 2 ahora en la noche o 3 y mañana en el día lo hacen, ¿verdad? Son procesos básicos como técnicas de enseñanza de las ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, las vamos a tomar y las vamos a trabajar durante 24 horas y mañana pues me lo entregan a más tardar a las 8 de la noche. ¿Preguntas? Los dibujos también hechos a mano. Sí, a mano. Excelente. Sí, a mano todo. Si hay algún dibujo de algo, pues algo sencillo, pero que sea pues bonito, ¿verdad? ¿Verdad que esté bien? Entonces, por ahí nos vamos a ir quedando, captaron la imagen, ¿está bien el tiempo o se los dejo en menos tiempo? Ay, no, como a las 12 de la noche mejor. Sí, es porque mañana algunos tenemos clases. ¿A qué hora tienen clases, Gaby? Pues la mía es hasta las 10.30 con Yuli, no sé qué. Pero mañana se lo voy a dejar hasta las 10 de la noche de mañana, pero no más. 10 p.m. Por si alguno trabaja en el día, entonces también le queda chance. Pero hagan algo ahora, empiecen desde hoy. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Sí, está bien. Vaya, gracias por haber estado en esta jornada del día de hoy, virtual, pero bonito. No sé si, ¿qué les ha parecido lo que hemos hablado de la observación? Bastante bonito, bien entretenida, subo a la clase. Bien interesante, ¿verdad? Y les voy a subir las diapositivas porque están muy bonitas realmente. Y cabal, las definiciones al punto, sin tanta letra, sino que cabalito lo que queremos ir conociendo. ¿Verdad? Así que, muchísimas gracias. Voy a dejar la grabación en este momento. Bendiciones. Adiós.